¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Summer Days. En el episodio pasado estuvimos saliendo un rato por fin con nuestro amado y querido Torus. Torus guapo. Y también con King. Estábamos a punto de iniciar por fin la sesión de fotografía pero por lo visto tanto Toru como como pinche como nuestro querido gorila es que no no puedo con ellos simplemente son son demasiado hornis y quieren la atención completa de Cameron pero bueno veamos qué es lo que sucede ahora que tenía ganas de ver yo he puesto que Cam prefiere continuar con la sesión en lugar de apostar por quién de los dos va a cazar primero. King y Torus se observan con una mirada desafiante por unos instantes pero se apartan tras bufarse del uno al otro. Se da igual. ¿Qué sigue ahora Torito? Veamos. Según mi lista ahora siguen unas fotos sobre aquellas rocas. Ni siquiera sé si es la misma voz de Torus la verdad. Ahorita estoy un poquito espeso no me lo tengan en cuenta y como dije en el vídeo de Social y AdWord ahorita no están viendo mi cámara están viendo mi monigote ahí y saltando en plan de elouda soy yo el set sidergo jajajaja ay bueno jajaja luego de eso no espérate que luego de eso pararemos para almorzar antes de pasar a las fotos en la playa suena bien. Vamos allá entonces. ¿Lideras la caminata hasta las enormes rocas que descansan sobre la fina arena de la playa? Pelotas de playa. Pelotas de playa. Marca Cameron. Al ser cerca del mediodía las formaciones se encuentran bastante calientes por lo que hice simplemente posar cerca de ellas. Torus se apunta con su cámara para captar de forma bastante profesional tus mejores ángulos. Todo mientras King observa y sugiere determinadas posiciones que hacen destacar la ropa. Unas cuantas fotos más tarde Torus los invita a King y a ti a tomar un descanso para almorzar debajo de la sombrilla, cosa a la cual ambos acceden. Justo. El toro aprovecha para pasar todas las fotos que había tomado hasta ahora desde su cámara hasta su ordenador mientras que King y tú preparan la cesta de picnic colocando los bocadillos y las bebidas fuera. El gorila es el primero en sentarse en una de las sillas que esté seguido por ti unos momentos más tarde. Hey Torus, vamos a tomar el almuerzo. Me pregunto qué clase de almuerzo van a comer estos, estoy seguro de que comida y otra cosa, pero bueno. Uh, voy. El torito es el último en tomar asiento y estando ya los tres en la mesa es cuando tomas un sándwich bastante generoso de los que habían dentro de la cesta. Eh, solo un sándwich para cada uno y ya. Torus toma uno de los sándwiches restantes mientras se relame. Oh, créeme. Uno de estos será más que suficiente. Si tú lo dices. El gorila toma el sándwich restante y le quita el envoltorio de plástico que lo cubre. Torus no se equivoca, esas cosas eran verdaderamente enormes para hacer unos simples sándwiches. Tu almuerzo transcurre con normalidad siendo los tres testigos de la verdadera tranquilidad que supone estar en la partada Isla Primavera. Qué bonito estar ahí en la playa. Lo único malo que aquí está haciendo mucho frío y ir a la playa significaría congelarte y enfermarte y morir en terrible dolor y sufrimiento. Pero bueno, cosas de la vida. Ok. Las gaviotas grasnan mientras surcan el cielo y las olas chocan con la arena clara de la playa, llenando el ambiente de paz. Aun así, a pesar de estar bajo la sombrilla, el intenso calor de la tarde resulta ser superior. Los tres se ven eventualmente empapados en sudor. Temón. Van a decirte moños. Ja, 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 ja. Hace demasiado calor hoy, eh. Y que lo digas. Eh, quizás podríamos darnos un chapuzón en el mar para refrescarnos. Me gusta como suena eso. Oh. Denme un momento. Quien se pone de pie y se da vuelta, quitándose su camisa de tirantes antes de lanzarla junto a su mochila. Aunque lejos de quedarse solo ahí, el gorila se aparta ligeramente de la mesa para alisar bajo su pantalón, quedando simplemente en su pequeña tanga color amarilla. ¿Por qué antes de que el gorila estratégicamente se haya colocado ahí para que tengas una vista plena del espectáculo? Oh, vaya. Oh. Todo está mucho mejor. Digo, esto está mucho mejor. ¿No lo crees, Cam? Eh, ja. Yo, 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 yo. Yo también tengo bastante calor ahora que lo mencionas. Toru se pone de pie también mientras él levanta su camisa para quitársela haciendo rebotar sus pechos en el proceso. El toro lo sabe y se asegura de amasarlos un poco para tu disfrute a la vez que simula secarse el sudor de su cuerpo. Tras un pequeño espectáculo, Toru desliza su pantalón abajo. Bueno, chicos, ya empezamos. Este es el show de quien se liga primero a Cameron, ¿no? Supongo. No me quejaré, no me quejaré. ¿Dejándote ver aquí ni a ti su peculiar ropa interior? Oh, vaya. Ordellame. Milk me. Ah. Oh. Oh, mierda. No, 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 no. Olvidé cambiarme de ropa antes de venir. ¿Cambiarte de ropa? El joven toro siente algo apenado. Resulta que esto es parte de un conjunto. Hmm. Me gustaría ver ese conjunto del que hablas, Torito. No. 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 De ninguna manera. También me gustaría verlo ahora que lo mencionas, jeje. Está bien. Déjenme un momento. Muy bien. Torus busca en su bolsa por el supuesto conjunto. Me pregunto qué será ahora que lo pienso. Me da intriga. Esto se pone interesante. Y que lo digas. Luego de una breve espera, Torus regresa hacia la mesa con su atuendo puesto. Ah, aquí está. Ah. Wow. Eh. Es algo tonto, perdón. Debes estar bromeando. Es la cosa más jodidamente sexy que he visto en mi vida. ¿De verdad? Debo admitir que no está mal. Pero mi conjunto es mejor. Ah, no. Ya vamos a empezar otra vez con estos dos. Joder. ¿No pueden disfrutar un momentito? Pinches, pinches vatos quejones. Pero bueno. Torus y Tutu se observan entre ustedes notando bastante sorprendidos. Notándose bastante sorprendidos ante lo que el gorila acaba de decir. ¿Tú también tienes un conjunto? ¿Es solo una sesión de fotos o una fiesta de disfraces? ¿Quién ríe ante tu reacción a lo cual el joven toro bufa algo molesto? ¿Muéstranoslo entonces? ¿Veamos qué tan espectacular es realmente? ¿Cómo gustes, torito? El gorila se retira por un momento hacia su mochila, revolviendo hasta lo más profundo para tomar unas pequeñas prendas. Tras unos cuantos movimientos logra colocársela antes de regresar hacia donde Torus y Tutu se encuentran. ¡Uy! ¡Babá! Ay, a lo superhéroe. Ahí, a lo... ¡Es jodidamente sexy! Meh, no está mal, aunque con esa ropa parece una especie de superhéroe. Pero sin la parte de super ya sabes. ¿Qué acabas de decir? ¡Digo que tu traje es ridículo y no llega a superar el mío! ¡Esto es tu mundo de yuppie! ¡Aquí yo ahora traje! ¡Ahora mi traje es el mejor! ¡Aaah! ¡Urrr! 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 Chicos, al oírte ambos desvian sus miradas asesinas hacia tipo un instante antes de volverse a ver entre ellos! ¡Que Cameron decida quien tiene el mejor traje! ¡Mejor aún! ¡Que Cameron decida quien es el mejor de nosotros dos! ¿Que yo qué? ¡No, no! ¡Si yo estoy igual que tú, Cameron! ¡What the fuck! ¿Qué pasa con estos dos? Ok, ok, ok. Ambos se asienten mientras estrechan su mano en señal de trato antes de dirigirse hacia ti. ¿Quién se pega a ti a la vez que se relame y pega su cosa con la tuya jadeando en tu cara? ¿Cuántas veces es que Morbos te supera y comienza a besarte? ¡Uy! Por su parte, Toro su coloca detrás de ti abrazante por la cintura mientras su mano acaricia en tu vientre. El joven toro da lentas lamidas a tu cuello mientras apega sus gordos pechos a tu espalda. Am, mam, 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 mam. ¡Si! Yo creo que... Yo creo que esto no va aquí así que nos veremos en otro lado. ¡Adiós! Ok, ya estamos de regreso Disculpen, disculpen eso Lo que no me esperaba es que la escena durase Tanto rato, es la primera escena larga De este juego, es como, wow Pero bueno, vamos a continuar Que nos todo el mundo estaba preguntando una cosa ¿Qué? ¿Quién fue el mejor pasivo? ¿Toru soy yo? Joder, ahora voy a tener que censurar Todo esto, la concha sumé Bueno Torus Full Torus Guapo Torito Aparte Quinto ya tienes prometido Bueno Creo que me quedaré Me quedaré contigo Torito Simplemente Suspechos que tienes Han hecho un trabajo impresionante Con mi palo Vaya Torus se acerca hasta ti Para abrazarte con fuerza Sin embargo Aprovechas que lo tienes junto a ti Para darle un cariñoso beso En sus labios Tomándolo totalmente por sorpresa Ay, qué bonito A pesar de esto Último El Torito no puede resistirse Y te corresponde Oh, santo Oh, santo cielo Oh, santo cielo Hey, tranquilo amigo Toro se aparta por unos momentos Mientras se cubre la boca Con sus manos Con el solto desconcierto Inmediatamente Y en silencio El Toro se dirige Hacia sus cosas Dispuesto a empacar todo Lo lamento monito Je, no te preocupes bro Debo admitir Que sus pechos de Toro Son una dura competencia Ah, no te preocupes Tú también eres ardiente Como el infierno Grandullón Je, gracias gatito King camina Hacia su mochila Dispuesto a guardar Su traje nuevamente Así como las prendas Que diseño Estando solo Haces tu parte Volviendo a colocarte Tu calzoncillo Y luego tus demás Prendas Por fin Aleluya Ya Ya no más Ya no más censura Soy libre ¿Por qué tanta censura? Nah, está ahí bien Al terminar de vestir Te esperas por Toros Quien se encuentra Desmontando la mesa plástica Para guardarla Pocos minutos Pasan antes De que el joven Toro esté listo Y se reúna contigo Y con King Muy bien Está todo listo Podemos irnos Genial ¿Quieres tener fotos Tener fotos suficientes Para tu blog amigo? El Toro sujeta Su cámara con entusiasmo Mientras sonríe Definitivamente Ay Verlo feliz Me da felicidad También a mí Me encanta Creo que incluso Puedo realizar Dos posts Con todo lo que tengo Almacenado Eso es genial Aunque Por ahora Solo quiero descansar Yo también Estoy exhausto Lo mismo aquí King se adelanta Mientras camina Regresa hacia el desgastado Muelle Dejándote a solas Por un momento Con tu amigo Toro Quien aproveche Para observarte Con una sonrisa Gracias por haber venido Hoy Cam En serio No tengo forma De expresar Lo genial Que fue este día Para mí No te preocupes amigo Es un placer Poder ayudar Gracias amigo Toro se da Un fuerte abrazo Al cual Sientes cargado De alegría Y gratitud Hacia ti Correspondes Con una sonrisa En tu rostro A la vez que palmeas Tu espalda Ah No 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 Toro No llores Bebé Tras soltarte Su abrazo Tu amigo Saca una lágrima A su rostro Mientras ríe tontamente Estás llorando No Bebé No llores Torus Guapo No llores Estoy triste ahora ¿Por qué Torus Está llorando? No Torus Son lágrimas De alegría Ah bueno Si son de alegría Entonces no hay problema Eres bastante sensible No siempre No siempre Solo ante determinadas situaciones Ten ¿Ah? Torus revisa en su bolsillo Tomando algo de dinero Que traía consigo Toma Son 400 dólares Sé que no es mucho Pero es lo que puedo pagarte En estos momentos ¿Pagarme? ¿Pagarme? O sea Modelar es su trabajo No tengo una revista Multimillonaria Así que esto es todo Lo que puedo ofrecerte Por el momento Que no Venga Tranquilo Torus Que yo lo hice Porque te quiero Y así de fácil Y sencillo Pero bueno Rechazar Lo siento No puedo aceptarte El dinero Torus Esto es lo que Es un amigo Por un amigo Obviamente Tomas la mano de Torus Que sujeta los billetes Y le empujas de regreso Hacia él No vine aquí Buscando ganar dinero Grandullón Mi intención aquí Siempre fue venir Para ayudarte Con tu blog Cam Estaré bien El chico toro Sonríe Intentando contener Las lágrimas Mientras te vuelve a abrazar Tras el bonito Gesto De afecto Por parte de tu amigo Ambos siguen aquí En rumbo al muelle Con el taxi flotante Ahí tus amigos Y tú Se disponen a embarcar Uno a uno Con sus pertenencias Antes de ser Par de regreso A la isla norte Perfecto Nos vamos de regreso El trayecto de regreso A casa es corto Demasiado Dominado por el silencio Entre los tres Pero acompañados Por la paz Que produce el sonido De las olas Y de las gaviotas Que sobrevuelan La embarcación Los atardeceres En alta mar Sin duda Es una de las cosas Que más te gustan De las islas Puesto que el archipiélago De fondo Siendo pintado De colores anaranjados Es todo un espectáculo La eterna paz del lugar Mientras la brisa Marina Golpea tu pelaje No puede resistir Nada más Bello En este mundo Quizás a esto Es a lo que se refiere Oscar Cuando dice Que se siente libre Cada vez que Que navega A lo mejor Quien sabe Crecer en el mar La vida es más sabrosa Como dicen Mucha gente Pero bueno La paz perdura Por unos cuantos minutos Más Hasta que el taxi Flotante Eventualmente Llega al embarcadero Y atraca En uno de los muelles Le agradeces Al marinero Y pagas la tarifa Antes de rendirte A tus amigos En la costa Vaya el día de hoy Me divertí mucho Honestamente Deberíamos repetirlo Alguna vez Estoy de acuerdo Los tres ríen Mientras se recuerdan Todo lo que había ocurrido El día de hoy Bien chicos Yo ya me retiro ¿Irás a casa a descansar? ¡Ja! Aún quedan como Tres horas En el horario De gimnasio Así que regresaré A trabajar Aprovecharé Para decirle a Ransi Que se vaya a casa Después de todo Estuvo encargándose De todo De todo el solo Durante el día de hoy Suerte con eso King Gracias Y King se va Adiós King El gorila El gorila El gorila Sí Chale No sé ni hablar El gorila Realiza un gesto De despedida Mientras se pone En camino Colina arriba Rumbo al Anubis Gym ¡Nos vemos! Adiós Grandullón Todos los sitios Ven como King lentamente Se aleja Del embarcadero Tras quedarse solo Storos te da una palmada En tu espalda A la vez que sonríe ¿Y tú qué planes Tienes ahora Cam? Bueno Estoy libre realmente ¿Por qué? Yo también estoy libre ¿Te gustaría ir a cenar A algún sitio? Suena una buena idea Jeje ¿A qué lugar Tienes en mente ir? El gorila Están ahí desabierto Casi todas las noches De hecho Podríamos ir ahí Y pedir algo de comida No puedo decirle Que no a la comida Del Gogo Knight Andando entonces Toros se toma de la mano Y te jala consigo Hacia el bar Uy Uy Aquí hay Aquí hay este Aquí 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 hay algo Chicos Esto que se llama Obviamente es el amor Esto es amor Gente Esto This is love Ok Ambos caminan Junto a la carretera A la carretera Colina arriba Pasando por la piscina Comunitaria nuevamente La cual ya se encuentra Cerrada por el día Los pájaros Cantan Mientras descansan En las copas De los árboles Denotando que Pronto caerá A la noche En las islas Caminas en silencio Junto a tu amigo Quien parece estar Pensando en algo Aún así Optas por no decir nada Para no distraerlo Dicho silencio No así no dura mucho Desde que todos Nos parece regresar A la realidad Nuevamente Oh Cam Si Estaba pensando en algo Tu amigo Levanta la vista Observándote a los ojos Mientras camina Recuerdas que Cuando nos conocimos Me dijiste que Estabas considerarte En mudarte a las islas Si Lo recuerdo ¿Por qué? Bueno Solo me preguntaba Si habías tomado Una decisión O aún no Ah Yo Aún no me he decidido Qué voy a hacer ¿Por qué? Ay que rica está el agua No No es nada Es solo que creí Que estaba saliendo Con Derso Y que te mudareas Aquí de nuevo Pronto Ah Pero sin ningún Bueno Se nota que Derso Está bastante interesado Pero Pero no Yo opté por la ruta De no Derso Yo quiero Yo quiero ruta Yo quiero ruta Torus O Viper Viper También es otra opción Bueno silencio Por un instante Sin saber Qué decir exactamente Sin saber exactamente Qué decir Salir con Derso Pues él y yo No estamos saliendo Ni nada Al menos por el momento Solo somos buenos amigos Entiendo Entiendo Entonces no hay nada De malo En obtener algo De diversión Disculpa Y yo Levantas la ceja Ante el extraño Comportamiento de Torus ¿Ocurre algo Grandullón? Es un tono Muy extraño En estos momentos ¿Qué te pasa bebé? No No es lo que crees Cam Torus aparta la mirada Notándose bastante nervioso Regresando su atención Hacia la caminata Solo me parecía Extraño Que hayas tenido Sexo Con Kini Conmigo Si estabas saliendo Con alguien Pero de nuevo No es lo que No es lo que crees No, no voy a juzgarte Cam Somos amigos Después de todo Oh ¿Es por eso? Torus asiente Ante tu cuestionamiento Escucha Aunque me sintiera Atreído Por alguien En estos momentos Solo estoy aquí De paso Solo vine aquí Catorce días A trabajar Y relajarme un poco Y si eso Involucra Obtener algo de diversión Con alguien Que me caiga bien No voy a negarme Entiendo La lamento Haberte incomodado Con esto Cam No te preocupes Torito Ahora ya lo sabes Torus sonríe Con entusiasmo Ante la respuesta No, no Yo creo que aquí Nuestro querido Torus Debe empezar A sentir Esa semilla Del amor Creciendo dentro De él Solo que uno Lo sabe O bueno Lo sabe Si Algún día Decides mudarte Cam No dudes En hacérmelo saber Tengo lugar En casa Para una persona Más Gracias Torito Lo tendré En mente Bien Sonríes Para toros Mientras te acercas A darle Un fuerte abrazo El cual Te es correspondido Con la misma Alegría Tras la charla Ambos permanecen En silencio Hasta llegar Al club Go Go Night Ok Volvemos Al club Para cuando llegan Al club La noche Ya ha caído Casi completamente Sobre el archipiélago Con la diferencia De que Hoy Pareciera Estar bastante Más tranquilo Al entrar Ve Son algunas mesas Del patio Ocupadas Una de ellas Por Walter Quien parece estar Distraído Con su teléfono Aún así Toros y Toad Son interceptados Por el joven Draco Quien se acerca Hasta ustedes Al verlos entrar Oh Buenas tardes Caballeros Es un gusto Volver a verlos Hola Draco Que tal va todo Pasate tranquilo Desde que Apenas es jueves Puedo imaginarlo Amigo Me sorprende Ver el lugar Tan vacío Así es Estamos aprovechando El tiempo libre Para realizar mejoras Al club Eso es asombroso El joven Dragón Asiente con Una sonrisa Van a remodelar Los muebles Y los interiores Se va a ver Asombroso Jeje No le rindas La sorpresa A los visitantes Amigo Por el momento Me temo Que solo Son proyectos E ideas Así que aún Nos queda Mucho trabajo Que hacer Son a que Este lugar Va a ser Aún más genial Entonces La verdad Es que sí Parece que Que se la van a pasar Mejor que otras veces Esa es la idea Mi estimado amigo De cualquier manera ¿Qué os los trae Aquí en esta hermosa tarde? Vinimos a comer algo Amigo ¿Ya están cocinando? Tomando hábilmente Su libreta Y un bolígrafo Draco sonríe Hacia ustedes ¿Qué van a querer De gustar En esta ocasión Caballeros? Ah Esa es una excelente Pregunta Veamos La verdad Que vamos a cenar Que hace hambre Me gustaría pedir Una ensalada César Ok El joven dragón Anota rápidamente Su libreta Alpeada de toros Buena lección ¿Qué de ti Cameron? Supongo que una ensalada Estará bien Para mí también Muy bien Entonces a la César Con Jugo de frutas Draco Anota todo en su libreta Antes de volver a guardarlo En su bolsillo Con gracia Muy bien caballeros Síganme Voy a llevarlos Hasta su mesa Muy bien Tu amigo Y tú son guiados Por Draco Que los lleva Hasta Una bonita Mesa Junto a los Arbustos Al llegar Al llegar El dragón Aparta las sillas Agilmente Para que ustedes Dos puedan sentarse La comida Estará lista Pronto Gracias por elegirnos Caballeros ¿Por qué tan formal Draco? Somos amigos Después de todo El joven dragón Sonríe Mientras realiza Una pequeña reverencia Como señal De despedida Me gusta ser caballeros Es todo Regresaré pronto Draco se aleja Rumbo a la barra Dejándote a solas Con Torus nuevamente Hey Torito Sí ¿Tú trabajas aquí también? Negando con la cabeza Torus se reclina En su silla Intentando ponerse Más cómodo No realmente Los chicos Simplemente Suelen pedirme ayuda Durante las noches Muy movidas Es todo Ya veo Bueno es un dinerito extra Que no le Al 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 dinerito extra No se le No se le mira feo Jejeje Eso nunca se le va a mirar feo Ja 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 Ya veo Me sorprendió verte aquí Trabajando durante la fiesta Del viernes Simplemente es un ingreso De dinero extra Para mí Me viene muy bien Para comprar más Y mejores equipos De fotografía Sin dudas La charla se desarrolla Con normalidad Entre Torus Y tú Mientras esperan Por la comida No pasa mucho Antes de que Draco Regrese Si ustedes Con las ensaladas Y los jugos Buen provecho Caballeros Gracias Grandullón Gracias amigo El dragón Se retira De regreso A la cocina Con una sonrisa En su rostro Durante la cena Una cantidad Considerable De turistas Va llegando A tomar la cena Todos desconocidos Para ti Y para tu amigo La frescura De los ingredientes Como la lechuga Te sorprenden Haciéndote sospechar Que muy probablemente Estas provengan De un cultivo local Y no de un mercado En el continente Como los demás productos La cena Al igual que el ambiente Son muy disfrutables Comiendo bajo El firmamento Tan majestuoso Del paisaje nocturno Al terminar La comida Torus Se excusa Por un momento Mientras camina Hacia la barra Despuesto A pagar Por la comida No pasa demasiado Tiempo Para que este Regrese Hacia ti Nuevamente Ay Torus Bebé Torus 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 Me encanta Torus No puedo evitarlo Que me encanta Es de los pocos Torus Que me gusta Que me gusta Mucho su diseño Ah Bueno Muy bien Ya podemos irnos Adela Andando Entonces Torus Torus Y tú Caminas Hacia la puerta De entrada No sin ser sorprendidos Por un grito Despedida Por parte De Draco Nos vemos Pronto Amigos Te despides Del dragón Con un gesto En tu mano Antes de salir A la calle Nuevamente La noche Es joven Pero el sueño Comienza a tener Efecto en ti Haciéndote Bostezar Inevitablemente Hoy sí Que fue un largo Día Sí Estoy Exhausto Quizás sea mi hora De regresar a casa También me estoy sintiendo Bastante cansado Además Mañana Debo comenzar Con la edición De las fotos Y la redacción Solo que tienes Mucho trabajo Torus responde Asintiendo con la cabeza ¿Qué hay de ti? ¿Tienes planes Para mañana? Si mal no recuerdo Mañana Debo ayudar A Sirup Con un turista Muy importante Que estará llegando Al puerto Es verdad Oh sí Es verdad Sirup le dio Una charla A todo el personal Hace unos días ¿Una charla? Sí Mayormente Pequeños consejos Para mejorar El servicio Oh ya veo Aunque no puedo Evitar preguntarme Quién es ese famoso Turista Yo también Supongo que Tendrías que Contarme luego Claro Ok Hay un turista Me pregunto Quién será el turista Si dice que es Alguien famoso Tendré Tengo ahora Dudas existenciales De quién podrá ser Me pregunto Qué raza será Para empezar Ambos caminan Cruzando el supermercado Notando que ya Se encuentra cerrado Hacia este punto Unos pocos metros Más adelante Te detienes Llegando al portón De entrada Del departamento De Zero Ok Ya estamos en casita Y aquí estamos La pasé increíble Contigo hoy Cam Este día sin duda Fue inolvidable Para mí Me alegra mucho Oír eso amigo Te acercas Hasta Torus Para darle Un fuerte abrazo El cual es correspondido Casi al instante En serio Cam Ha sido un placer Enorme Haber podido Trabajar contigo Gracias amigo Tienes mucho futuro Como fotógrafo Sigue practicando Y realizando sesiones Llegarás muy lejos Lo haré Tu amigo Te da una Palmada en tu hombro Mientras este sonríe Ya debo irme a casa Nos vemos Cam Adiós Torito Con un gesto De su mano Y su Imborrable sonrisa Torus camina lejos Desapareciendo Mientras baja La colina Rumbo a casa Al perderlo de vista Regresas al patio Ok Ya estamos Ya volvimos Zero Estamos aquí No hay señales De nadie En los alrededores Pero aún así Notas que el departamento Zero Se encuentra Con todas las ventanas Abiertas Como a la otra noche Hey cariño Cruzando el patio Rumbo a tu cuarto Escuchas llamada Zero Proviniente Dentro del departamento Ven Ven pasa Zep Observas por la ventana Para ver a Zero Y a Dante Cenando juntos En el comedor Por lo que entras Al departamento Para saludarles Buenas chicos ¿Qué tal ¿Qué tal va la noche? Hola Cameron Todo va de maravilla Ay este Zep Tan elocuente ¿Qué de ti? ¿Tienes hambre? Aún queda bastante comida Por si te sientes hambriento Gracias Zep Pero estoy bien Acabo de cenar En el Gogo Night Oh ¿Cenaste ahí con Torus? Así es Ya veo Aún así Toma asiento Cariño Debemos hablar Sobre mañana Aparta Bueno Apartas Una de las sillas Del comedor Y tomas asiento ¿Hablar? Solo quiero Delimitar El plan Que vamos a seguir Me topé Con tu amigo León hoy En el supermercado Así que le pedí Que venga mañana Cerca de las 8 am Al departamento Para buscarte Luego de eso Ambos irán Hasta el puerto El turista Debería llegar Cerca de esa hora En la embarcación De Oscar Muy bien Aún No puedo saber Quién es Zerop niega Con la cabeza Mientras ríe Ante tu curiosidad Eso será Una sorpresa Esta mañana Pero Chale Yo quería saber Quién es el Yo quería saber Quién es el famoso Que viene A lo mejor Es un A lo mejor No lo sé Eh Maybe Maybe Ah 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 Una estrella Porno Súper importante No lo sé Ah Sí Bueno ¿Cómo sabemos Quién es el turista Entonces? Lo sabrás Créeme cariño Padre Y me dice Que voy a saberlo Ah Muy bien Chale Con esas pistas No voy a saber Si al final Voy a agarrar Un desconocido Luego Luego de buscarlo Pueden dar un pequeño Paseo por las islas Mostrándole Los lugares Más cool Desde que Lion y tú Son nativos De las islas Paraíso No deberían tener Problema En contarle Un poco Acerca de la historia De este lugar Suena bien Luego de eso Llevarán al turista Al complejo Donde lo recibiré A Dante Espera ¿Qué? Al oír tu reacción El oso polar Sonríe Lo que oíste Gatito Ahora trabajo En el complejo También Él es mi Ayudante Personal Jeje Y allá Veo Ejem Bien Suena como Un buen plan ¿Hay algún horario A respetar Con respecto Al paseo? Serop toma Un vaso de agua Y le da unos pocos Tragos Antes de dejarlo Sobre la mesa Nuevamente Mientras niega Con la cabeza Me pidió Que por favor Le diera Le demos un tour Por las islas Paraíso Así que Mientras ambos Lleguen Para la hora De la cena Al complejo Supongo que Estará bien Muy bien Lion y yo Nos aseguraremos De zambullir Completamente A ese turista En la cultura De las islas Paraíso Así se habla Los tres Guardan silencio Por unos instantes Mientras Serop Observa A la hora En el reloj Que hay En la pared De la cocina Creo que Es hora De limpiar Para poder Irnos a dormir Mañana Hay mucho Trabajo Por hacer Estoy ansioso No puedo evitar Sentirme Un poco nervioso No sé Serop Se relame Al oír Al uso polar Decir eso Oh No te preocupes Osote Te quitaré Todo el estrés Que llevas Encima Jejeje Al oír eso Tanto Dante Como tú Permanecen Petrificados Yo Creo que Ya debo retirarme Descansa Descansa bien Gatito Descansa Cámara Igualmente Ustedes Si Yo creo que Creo que Todos sabemos Lo que va a ocurrir Aquí Verdad Esos dos Van a ser El Jejeje 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 O no Si El silencio No dura Demasiado Cuando eres Sorprendido Por la puerta De tu departamento Abriéndose Detrás De ti Valtas Casi Al instante De un Salto Aunque Tu cuerpo Al igual Que tu Pelaje Ya erizado Se relajan Un poco Al notar Que solo Se trata De Acres Oh Pero Que agradable Sorpresa Buenas noches Cám Que haces Aquí afuera Oh Hola Cress Será Me detuve Un momento En separar El cielo Esto Ya veo Y tu Que haces Aquí El chico Alza Sonríe Mientras Observa Su teléfono Por la Brevedad Del gesto Probablemente Comprueba La hora Estoy Camino A casa De Genus Saldremos A cenar Esta noche Oh Que bien Genus Y tu Son buenos Amigos Así es Disfrutamos Nuestra Mutua Compañía Me alegra Oír eso Y que De Y que De ti Desde Cuando Lo conoces Agenos Desde Que llegué Aquí Hace unos Días Aunque Debo Decir Que es Alguien Agradable Para Pasar El rato Justo Es Verdad El teléfono De Acre Suena Sin previo Aviso Oh Hablando De Roma Parece Que hay Un cambio De planes Nos reuniremos En el Restaurante Buena Suerte Grandullón Muchas Gracias Camero Descansa Bien Gracias Ambos Se despiden Con un amistoso Abrazo Antes de Que el Alce Baje La escalera Al portón De entrada Bueno Al menos Vemos que Nuestro Que no Acres Va a Disfrutar La noche También Va a Ser El Tutti Frutti Si Más Que Hacer Ahí En El Balcón Entras En Tu Habitación Dispuesta A Descansar Ok Al entrar Arrojas Tu Camisa Y Tu Pantalón Junto A Tu Mochila Ya En Ropa Interior Tomas Asiento En La Cama Y Dejas Tu Teléfono Sobre La Mesita De Noche Me Encanta Como Tiene Estas Ojeras El Pobre Cameron Te Recuestas Lentamente Sobre Tu Espalda Antes De apagar La Luz Y Bostezar Con Cansancio Había Sido Un Largo Día Y Sin Maldita Sea Raptor Por Que No Me Dejas Saber Quien Es El Famoso De Que Va A Venir Mañana A Lo Mejor Es Un Caracol Se Imaginan O Un Insecto Una Raza Que A Lo Mejor Es Muy Difícil De Encontrar O Tal vez Es Alguno De Sus Patreons Puede Ser Una De Sus Güeas Espero Que Te Haces Divertido Con Actualizacion 1.8 Summer Days Como Puedes Imaginar Este Proyecto Tiene Mucho Esfuerzo Y Cariño Detrás De Todo Lo Que Para Que Todo Lo Hac Como Se Lo Hace Quiero Aprovechar La ocasión Para Comentarle Que Suelo Anunciar Todo Su Nuevo Contenido Util Se En Twitter Puedes Encontrarme Como Raptor Art 25 Se Abrió Una Página De Patreon Donde Subo Contenido Anticipado Quiero Darle Agradecimientos A mis Patria Un Tierra Tres De Este Mes Connor Debug Que Monodad Eralo También Ok Muchas Gracias Por Apoyar Este Proyecto Son Los Mejores Sin Más Que Decir Me Despido Hasta Próximo Mes Y Bueno Chicos Así Tristemente Termina La Actualización De Summer Days No Puedo Quejarme La Verdad Me Me Gusta Bastante El Juego Este Capítulo Tuvo Tuvo Muy Bueno Tuve Tuve Momento Con Mi Querido Y Bello Taurus Taurus Bebé Wink Wink Pero Bueno Al menos Hemos Pasado Un Buen Rato Agradable Con Taurus Lo Cual Es Lo Importante Ahora Solo Ocupamos Más Rato Con 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 Byper Obviamente Ok Me Cayo Ok Me Cayo Me Cayo Pero Bueno Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Mis Queridísimos Furros Y no Furros Ya saben Si os ha gustado En la descripción Tienen el twitter De nuestro querido Raptor Ar Para que le den Una Una Nalgada En 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 Una Nalgada Bien fuerte Ahí Que suene En plan Pam Así Bien fuerte Aunque Podría ser Más fuerte Si ustedes Quieren Yo no Juzgo Sin más Que decir Se despide Aquí Su compañero Dergo Yo os veré Para el próximo Vídeo Cuídense Mucho Mis Furros Y no Furros Sayonara Bye Bye Hasta la Próxima Chao Próxima 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 Próxima